¡Ahora! A bailar la cumbia, el cafetal, ¡ahí le va padrino! A bailar la cumbia, ¡ahí le va padrino! Y cuando me pasó la vida sin pesar de nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Nada me importa que la gente diga que No tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que No tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Que la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar de nada Pasó la vida sin pensar de nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Y tú no me quieres más ¡Chile Martí! Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor Te quiero y viviré yo siempre Amándote Haces mi vida hermosa Cada día de mi vida Está lleno de ti Amándote Yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso Te quiero más mucho más La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Nada para nadie, nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre Amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida, está lleno de ti Amándote, yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La, 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 la 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 De los importales para ustedes En vivo ¡Sale! 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 Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Música Y todos los yaques dicen pues que te traes un brillo Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen pues que te traes un brillo Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música 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 Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Música Y en la ve tan linda ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas en las playas en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en las playas en las playas de Marbella Música ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en las playas en las playas de Marbella ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella ¿Quién la ve tan presumida? 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 Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playera y yo en la dode ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Que chingó, que chingó Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy me encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieran disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas rían por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Chiquitita dímelo tú En mi hombro aquí llorando En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir amando Chiquitita Tan segura te conocí Y ahora Tu ala quebrada Déjamela cuidar Yo la quiero ver curada Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas rían por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Música 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 Ahí para todos y cada uno de ustedes A toda nuestra gente de Houston de Dallas Gracias por su preferencia Este es el manada Se llama Tonta Tonta Como tú quieres que te quiera que te quiera si me tienes trabajando Tonta 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 Por las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien Tú te lo buscaste Música 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 Tonta Como tú quieres que te quiera que te quiera si me tienes trabajando Tonta 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 Por las noches ya no duermo en el trabajo Por las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta Como tú quieres que te quiera que te quiera si me tienes trabajando Tonta 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 Por las noches ya no duermo en el trabajo No trabajo estoy pensando Tonta Esta situación yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no te cases Y ahora me dice estuvo bien Tú te lo buscaste Tonta 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 La boda la celebraban en la selva del Coyote, la boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los bajolotes, cantando bienes esotes, estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote, calmándole su pitote Hoy se casó el Cuitlacoche Con una raca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Y estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un galfarro, rodado pero comprado Comprado con su dinero, que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el Cuitlacoche Con una raca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban Como no nos invitaron, varios estaban muy buenos Como no nos invitaron, varios estaban muy buenos Abajo en un pasecito, aviones corre caminos Arriba en una piedrota, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose unas grandotas Hoy se casó el Cuitlacoche Con una raca famosa, la boda la celebraban Allá por la rumorosa, la boda la celebraban ¡Váigale, váigale! ¡Hey! ¡Uígale! ¡Gracias! ¡Se graba la cumbia! ¡Huepa, huepa, 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 huepa! ¡Esto para que lo bailes! ¡Hey! ¡Huepa, huepa, 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 huepa... ¡Debo aceptar que todo fue un martirio Y voy a estar contigo ¡What, oh, 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 oh! Junto a mi corazón por no haberte querido Te siento ofendido Y no llevas camino hacia nada No pudo ya nada remediar Pues el tiempo va a pasar Sigo enamorado pero tú amas a otro más Maldita mi duda puedo hablar Es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo Y el recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores y hacerme pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores y hacerme pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Ya no, ya no voy a llorar por ti Ya encontré nuevo amor Que le ha dado a mi corazón Una nueva ilusión Ahora que ya me voy a casar No puedo evitar llorar Pero no es por tu traición fatal Es por mi felicidad Esa herida al fin podrá sanar Ya no te voy a extrañar Ni me voy a atormentar jamás Imaginándote en el altar Felicidad Es la que siento hoy Felicidad No me verán llorar Felicidad Es la que siento hoy Felicidad Con flores en el altar Con flores en el altar Oye Gózala Hey Felicidad F-F-F-Felicidad Buenas noches, nosotros somos Los Dorados Y les presentamos esta bonita melodía Para que la bailen, para que la gocen ¡Dicen! Cuando yo miro qué pasa a ella Solamente mira a mi amigo No se da cuenta que yo existo No se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Qué, qué, lo que va a sufrir Estoy seguro que está fingiendo Y estoy dispuesto a esperar qué sucede Y yo la llamo y no me contesta Y ahora sí perderé la paciencia Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Qué, qué, lo que va a sufrir Que siga de brazo de ese muchacho Que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en junio caer Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Que siga de brazo de ese muchacho Que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Y así la podré besar Yo te espero mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en junio caer Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer ¡Eh! 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 Esperaste, mío, quiero ver qué piensas tú Me dijiste ayer Me dijiste ayer Fue cero romántico Tienes que tener O soy un buen básico Y aunque no te culpo Hay veces en que ni siquiera yo me entiendo Quiero que sigamos aturrándonos la vida de recuerdos ¡Eh! 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 Quiero que me digas, que me quieres y que me vas a extrañar Cuando me mires a los ojos, que me vas a hacer llorar Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Un día más, una vez más, en tus brazos yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más, en tus brazos yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más, en tus brazos yo me quiero acurrucar Un día más, una vez más, en tus brazos yo me quiero acurrucar Dicen tus jefes que a mí no me quieren Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' poder Joden y joden, no sé lo que quieren Si yo te amo y siempre te amaré Dicen tus jefes que yo soy un vago Que soy borracho y un loco también Pero no saben que yo a ti te amo Y que yo nunca te dejaré Porque eres tú, mi amor Nada ni nadie nos va a separar Porque eres tú, mi amor Nada ni nadie nos va a separar Música Dicen tus jefes que a mí no me quieren Música Y yo me aguito y me salgo a beber Música Dicen que yo soy un gran mujeriego Música Y que te busco solo pa' poder Música Joden y joden, no sé lo que quieren Música Si yo te amo y siempre te amaré Música Música Dicen tus jefes que yo soy un vago Música Que soy borracho y un loco también Música Pero no saben que yo a ti te amo Música Y que yo nunca te dejaré Música Porque eres tú, mi amor Nada ni nadie nos va a separar Música Porque eres tú, mi amor Nada ni nadie nos va a separar Música 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 Bienvenidos amigos y amigas Ya estamos de vuelta con los videos en vivo Los Dorados, así empezamos Se llama Muñequita Linda Dice Muñequita Linda Quiero ser tu dueño Deja que mi vida te realice el sueño Quiero acariciarte y sentirte mía Eso ha sido el sueño de toda mi vida Muñequita linda, muñequita hermosa Eres adorable y maravillosa Muñequita linda, muñequita hermosa Si me lo permites, yo te haré mi esposa Música Muñequita linda, quiero ser tu dueño Deja que mi vida te realice el sueño Quiero acariciarte y sentirte mía Eso ha sido el sueño de toda mi vida Muñequita linda, muñequita hermosa Tú eres adorable y maravillosa Muñequita linda, muñequita hermosa Si me lo permites, yo te haré mi esposa Gózala Gózala Gracias Gracias Continuamos con más música Los Igualados y Los Dorados ¡Ahí le va! Música Esta noche Voy a ponerme mi sombrero y mi jeans Voy a sacarte muy dentro de mí Voy a olvidarme de ti Con mis botas vaqueras Y mi chamarra de cuero bailaré En el rodeo hasta el amanecer Voy a olvidarme de ti Y bailando, y bailando Con una cumbia norteña, un guapango Con quitarle a una muchacha que me guste Para olvidarme de ti Y bailando, y bailando Voy a sacarte para siempre de mi alma Con una cumbia norteña, una balada Para olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti Música 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 Y bailando, y bailando Con una cumbia norteña, un guapango Con quitarle a una muchacha que me guste Para olvidarme de ti Y bailando, y bailando Con una cumbia norteña, un guapango Con quitarle a una muchacha que me guste Para olvidarme de ti Música Y bailando, y bailando Voy a sacarte para siempre de mi alma Con una cumbia norteña, una balada Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Voy a olvidarme de ti Música 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 Adicto a tus besos Adicto a tu cintura Música Adicto a tu sonrisa Y a tu hermosa figura Música Adicto a esos ojos Música Adicto a tus caricias Música Me considero un loco, enamorado, enfermo Por verte cada día Música Y como no es posible ser completo de ti Trato de hacer mil cosas para verte feliz Eres discreta y eso es lo que más me gusta de ti Que no importa la hora, siempre estás para mí Mi más bello error Mi gran secreto, mi mejor temor La que nunca nada dice que no La que no pide un papel para darme su amor Nunca imaginé Amarte tanto más desde que te miré Quedé flechado y de ti me enamoré Y hoy que me das tu cariño Ya no encuentro que hacer Música Y otra vez Música Legítimo Música Y como no es posible ser completo de ti Trato de hacer mil cosas para verte feliz Eres discreta y eso es lo que más me gusta de ti Que no importa la hora, siempre estás para mí Mi más bello error Mi gran secreto, mi mejor temor La que nunca nada dice que no La que nunca nada dice que no La que no pide un papel para darme su amor Nunca imaginé Amarte tanto más desde que te miré Quedé flechado y de ti me enamoré Y hoy que me das tu cariño Ya no encuentro que hacer Platita sigue dándome esa dosis De caricias y placer Música El coco ya no me gusta Prefiero una papaya Que sea de una tejanita Que sea de una mexicana Andando yo por la playa Me encontré a una mulata Andando yo por la playa Me encontré a una mulata Me dijo le vendo un coco Le dije quiero papaya Me dijo le vendo un coco Le dije quiero papaya El coco ya no me gusta Prefiero una papaya Que sea de una tejanita Que sea de una mexicana Las mexicanas son lindas Pero también las tejanas La mujer que a mi me quiera Me tiene que dar papaya Ay mamá checha Yo quiero más Dame que dame de tu papaya Que si la pruebo me va a gustar A rebanada por rebanada Andando yo por la playa Me encontré a una mulata Andando yo por la playa Me encontré a una mulata Me dijo le vendo un poco Le dije quiero papaya Me dijo le vendo un poco Le dije quiero papaya No quiero coco rallado No quiero piña colada Ni culpa de tamarindo Tampoco una limonada Yo quiero esa cosa fresca La fruta de temporada Pesitos de mi morena Que me saben a papaya Ay mamá checha Yo quiero más Dame que dame de tu papaya Que si la pruebo me va a gustar A rebanada por rebanada Se va Y ahí quedaron de las cumbias sabrosonas Al puro estilo su amigo los tercos Compare vamos a echarnos un corrido Para toda la gente que nos esta viendo Claro que si compare Uno de los que voy de Anamonte Y los que no pueden faltar Las borracheras compare Contigo quiero conocer nuevos planetas Y decirte que la neta me fascinas Que eres especial para mi Me vuelves loco Solamente si me miras Déjame llevarte ese lugar Donde nadie nos va a encontrar Como canción de Kevin Car Para perdernos y cantar Para perdernos y cantar Acurrucar Fuentes de Ortiz ¿Donde estas? Solo vámonos a amar Que tu carita hermosa Yo quiero besar Yo quiero besar Para pasear por la ciudad Que más nos da Y es la garantía norteña chiquitito Contigo quiero conocer nuevos planetas Y decirte que la neta me fascinas Que eres especial para mi Me vuelves loco Solamente si me miras Vámonos que no hay mas que esperar Comprarnos ropa de pasar Que tu boca quiero besar Para pasar la navidad Tomando y riendo en algún bar Sin darnos cuenta Juntos llegar al azar Que tu carita hermosa Yo quiero besar Déjame llevarte ese lugar Donde nadie nos va a encontrar Como canción de Kevin Car Para perdernos y cantar Acurrucar Fuentes de Ortiz ¿Donde estas? Solo vámonos a amar Que tu carita hermosa Yo quiero besar Para pasear por la ciudad Que más nos da Que más nos da Que más nos da Que más nos da Para dejar de arrepentirme Por decirte que no Estoy seguro Si me alcanza una vida Si fue por ti Que tu lloraste Y adiós Yo también cargo esa herida Por más de un año Yo contuve la respiración Por trece meses Pensé lo que diría Y hoy que te vi Ya no me sale la voz Ni el aire que antes tenía Sé que soy culpable Del tiempo perdido Y que mi promesa Se fue con una canción Al montarme en ese avión Y hoy Vuelvo a encontrarte Y haré de todo Para no soltarte Porque yo nunca me cansé De amarte Y quedan cartas Que me he puesto en juego Junto y aparte Tú sabes bien Que yo no juro en vano Y estoy jurando Por soltar tus manos Y si es por ti Las mías pongo al fuego Para cenizas No les tengas miedo Que si te quemas Yo también me quemo Vuelvo a encontrarte Y para siempre Zulina Y la nueva onda norteña Hell yeah Puedo explicarte Cada signo de interrogación Si tú me miras Tal y como lo hacías Cuando pensé Por fin la guerra acabó Fuiste una bala perdida Sé que soy culpable Del tiempo perdido Y que mi promesa Se fue con una canción Al montarme en ese avión Y hoy Vuelvo a encontrarte Y haré de todo Para no soltarte Porque yo nunca Me cansé De amarte Y quedan cartas Que no he puesto En juego Junto y aparte Tú sabes bien Que yo no juro en vano Y estoy jurando Por soltar tus manos Y si es por ti Las mías pongo al fuego A las cenizas A las cenizas No le tengas miedo A las cenizas Y si te quemas Yo también Me quemo Vuelvo a encontrarte Y haré de todo Para no soltarte Para no soltarte De más yo también me quemo, vuelvo a encontrarte. Me estoy volviendo loco por ti, y tú ni te imaginas. Siempre que pasas junto a mí, tu magia me domina. He estado casi a punto de hablar, pero no sé qué puedas pensar. Va creciendo mi obsesión, y siento angustia y miedo. Me aconseja mi corazón, y a darte y no puedo. No sé hasta dónde voy a llegar, no estoy tranquilo en ningún lugar. Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo, no. Cómo poder decirte, que sin ti vivo triste hoy. Me estoy volviendo loco por ti, no sé cuánto podré resistir. Va creciendo mi obsesión, y siento angustia y miedo. Me aconseja mi corazón, y a darte y no puedo. No sé hasta dónde voy a llegar, no estoy tranquilo en ningún lugar. Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo, no. Cómo poder decirte, que sin ti vivo triste hoy. Hoy, me estoy volviendo loco por ti. No sé cuánto podré resistir. Me estoy volviendo loco por ti, y tú ni te imaginas. Siempre que pasas junto a mí, tu magia me domina. Me estoy volviendo loco por ti, y tú ni te imaginas. Siempre que pasas junto a mí, tu magia me domina. No sé cuánto podré resistir. Y de un río singular, todos sus compañeros, se reían sin parar Y nuestro buen amigo, todo el chiste se quedó Pero en Navidad llegó, Santa Claus bajó Rodolfo lo eligió, por su singular nariz, tirando del trineo Pero Rodolfo es sensación, y desde aquel momento, toda burla se acabó Todos sus compañeros, se reían sin parar Y nuestro buen amigo, todo el chiste se quedó Pero en Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió, por su singular nariz, tirando del trineo Fue Rodolfo es sensación, y desde aquel momento, toda burla se acabó 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 Y aquí estamos nuevamente aventando este sabor para todos ustedes Al estilo secreto dice Uy, 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 uy Yo me fui en Paracón, donde será mi suero También lleve a mi nena a hacer una excursión Había una tribu dignas que comía carne humana Pero nos atraparon, escuchen lo que pasó Y suera que era gorda, la agarraron primero Le quitaron la ropa, el truco, se la comieron Y casi que mocorongo, que nada más comelo Te digo a mi suero, usted me lo como yo Lo tomo de la mano y se lo llevo Y que me fuera algo blanco, pero así se lo comió Se comió mi suero, se comió mi suero Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi nena Te comeré mi suero, se comeré mi suero Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi nena Y por mí El que me fuma blanca, la mamá, el mocorongo Dijo yo a esta negra, me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca Y en un cazote grande le echo muchas verduras El caldito tan bueno se me lo como comer Pero si no me pelo me comen a mí también Se comió mi suero, se comió mi suero Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi nena Se comió mi suero, se comió mi suero Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi nena El que me fuma blanca, la mamá, el mocorongo Dijo yo a esta negra, me la como el mondongo Le quito los zapatos, la ropa y la peluca Y en un cazote grande le echo muchas verduras El caldito tan bueno se me lo como comer Pero si no me pelo me comen a mí también Se comió mi suero, se comió mi suero Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi nena Se comió mi suero, se comió mi suero Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi nena Uy, 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 uy Ay, hombre, mocorongo, no te comas a mi nena A Marina le gustaba A Marina le gustaba Ella siempre me decía Te lo puedo dar Te lo puedo dar A Marina le gustaba Le gustaba la canela Ella siempre le pedía Su rajita de canela Ella siempre me decía Te lo puedo dar Te lo puedo dar Te puede quemar Te puede quemar Es como la canela Yo quiero que me dé La rajita de canela La rajita de canela Ella siempre me pedía La rajita de canela A Marina le gustaba No te lo puedo dar La rajita de canela Ella siempre me decía La rajita de canela La rajita de canela Yo quiero que me des La rajita de canela Yo quiero que me des La rajita de canela La rajita de canela La marina le gusta La rajita de canela Ella siempre me decía La rajita de canela Yo te lo puedo dar La rajita de canela La rajita de canela La marina le gusta La rajita de canela Ella siempre me decía La rajita de canela Uno de los grandes éxitos de Chuy Vega Aquel amor dice Tus amigos, Los Dorados ¿Dónde andará? Aquel amor que yo quise tanto ¿Dónde estará? Todo sabe si está llorando Aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Ella quería Y yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con llanto Aquel amor Aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Tempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Y aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Y la quería Y yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con llanto Aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Tiempos felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido Yo no la olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Y aquel amor Y aquel amor Y aquel amor Que yo quise tanto Y aquel amor Y aquel amor Con sus amigos Los Tercos ¡Gracias! Esos pendientes que tienes yo te los quito Porque soy hombre del mundo y lo puedo hacer Esos pendientes que tienes yo te los quito Porque por eso soy hombre y lo puedo hacer ¡Gracias! Esos pendientes que tienes yo te los quito Porque soy hombre del mundo y lo puedo hacer Esos pendientes que tienes yo te los quito Porque por eso soy hombre y lo puedo hacer Para toda la raza que le gustan los guapangos ¡Zapatele! ¡Gracias! 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur